Las lluvias del 2020 han causado estragos en diversas partes del estado de Puebla. Municipios y juntas auxiliares no se han librado de la furia que lleva el agua. La Junta Auxiliar de la ex Hacienda de Capulac en Namosoc es un ejemplo de ello. Fue alrededor de las 17.30 horas que la lluvia sorprendió a los pobladores de esta zona, quienes nunca se imaginaron que la fuerte lluvia arrasara con todo lo que había a su paso. El agua creció casi 80 centímetros de alto, estancándose en la plaza principal de la Junta Auxiliar. Pues, ¿qué le puedo decir? Siente uno feo o no, pero ahora sí que con el agua no podemos hacer nada. Lo que hicimos es abrir allá atrás, abrimos un hueco para que se saliera el agua. Es lo único que pudimos hacer porque otra cosa no... Y pues que pase el agua porque en este caso no podemos hacer nada. Tres calles fueron las más dañadas. El agua levantó los adoquines en la calle José Fortís de Domínguez que conecta con San Miguel Espejo. Lo que estamos haciendo nosotros ahorita es reparar el tema que tuvimos del daño de la calle. Vamos a hacer la limpieza de la explanada, como vieron ya, se nos llenó del lodo. Y algunas reparaciones que tenemos, ¿no? Lo que hemos tratado de hacer es darle solución rápida al problema que tuvimos ahorita con respecto al desperfecto en la calle. Personal de la Junta Auxiliar empezó a hacer un recorrido por las distintas calles y casas con el objetivo de ver las afectaciones en la zona. Sí, desde la mañana, desde las 8 de la mañana, nos levantamos a recoger el adoquín que se llevó pasando el puente. Nos pusimos a recoger el adoquín para darle solución a este problema. Fue durante el día y será durante la mañana del jueves cuando se terminará de limpiar la explanada principal que está llena de lodo, tierras y piedra que fueron arrastrados por la cantidad de agua. Sin embargo, el miedo es latente en los pobladores ya que al escuchar el ruido de los truenos inicia el nerviosismo en las calles de la ex hacienda de Capulaca. Hemos tenido lluvias en los últimos meses, pero la de ayer la verdad creo que ha sido sin precedentes. Lluvió bastante, como alrededor de hora y media, algo que no nos esperábamos y desafortunadamente no podemos hacer nada contra la naturaleza. Con imágenes de Juan Rojas a Mauri Jiménez, Meganoticias Puebla.